¡Ey! ¡Ey! ¡Muy bien, chicos! ¡Pancho, Pancho! ¡Usted es un poco! ¡Medio, medio! ¡Ey! ¡Fin! ¡Voy! ¡Voy! ¡Buena piña! ¡Muy buena, Bruno! ¡Maldita, no! ¡No pica! ¡No pica! ¡Pillan, pillan! ¡Tengo a lo! ¡Toc, toc, toc! ¡Estamos! ¡Macho! ¡Facaste! ¡Facaste! ¡Pancho! 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 ¡Alco! ¡Alco! ¡Alvate, Ualo! ¡Pancho, Pancho! ¡Pancho, Pancho! ¡Pancho, estoy de arriba! ¡Listo, canse! ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Fuego! ¡Nico, probá! ¡Probá! ¡Probá! ¡Probá si te gusta! Esperá, espera, esperá, ahí. Esperá, ahí, esperá, ahí. Esperá, ahí. ¡Bien! ¡Hasta, solo, solo! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Vale, dale, dale! ¡Llegan! 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 ¡Dale! ¡Probá! 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 ¡Dale! ¡Denirán! ¡Gol! Dale, duele Tranquilo, están solo ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Porte ahí! ¡Corte, corte, che! ¡Ale! ¡Dale! ¡Gracias! ¿Cuándo va chico? ¡Buenos días! ¡Estoy igual! ¡Estoy igual! ¡Estoy! ¡Estoy! Estoy corraí todo eso! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Vamos, Emil! ¡No se da vuelta! 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 ¡Ahora te llega! ¡Ahora te llega! ¡Medio! ¡Toda! ¡Toda! ¡Aca! ¡Atrás! ¡Solo! ¡Macho, estoy eh! ¡Avanzada, Emil! ¡Avanzada! ¡Avanzada! ¡Pasa! 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 ¡No! ¡Toda! ¡Mi minota eh! ¡No se da vuelta, no se da vuelta! ¡Desde vuelta! ¡No se da vuelta! ¡Avanzada! ¡No se da vuelta! ¡No se da vuelta! ¡Qué buena voz, chavano! ¡Listo vuelve, vuelve, vuelve! ¡Muy bien! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!